Vaya tela chicos, la tarde de grabación de hoy No os quiero hacer ninguna intro de estas que os hago normalmente Ahí explicándoos todo y no sé qué No, no, o sea, el vídeo de hoy Lo vamos a pasar ya directamente con él Si entendéis el vídeo, perfecto Y si no lo entendéis, pues también lo entendería Si no entendéis este vídeo, porque Lo acabo de ver y es como, o sea, espero que la gente entienda Lo que quiero reflejar, pero si no lo entendéis En un próximo vídeo os lo explicaré O lo matizaré o tal, pero de verdad Que si tuviese una pistola ahora mismo, haría así Recargaría un poquito y haría, pum, a tomar por culo Dios mío, espero que os muere el vídeo, gente Y nada, paso ya, que no me quiero enrollar más Que soy muy pesado, adiós Madre mía todo lo que hay aquí, madre mía Muerto este Eso va más lagueado que una mierda No, perfecto Perfecto Y Vale, me voy, me piro de aquí Me piro de aquí porque realmente No tengo nada que hacer aquí Por listo Y tú, como te despistes A tu puta casa también Por campero Dos que están aquí Muerto tú también Eso es lo que te digo, que voy a seguir aquí Porque tú también vas a morir Y tú también vas a morir Y ya está Y no sé si me sacaré la racha Pero como sois unos camperos Os quiero ganar la partida Vamos, perfecto Tenemos las rachas Me falta nada para tener el talón este Que no mata ni para atrás Bueno, a veces sí que mata Depende, depende de cómo lo pilles Yo creo, ¿no? El talón es un poco relativo Voy a tirar esto aquí Vamos a tirar el Rolling Thunder Aquí encima, tío Así De ver lo que hace esto Vamos a ver ¿Cuántas personas va a matar el Rolling Thunder? Hagamos apuestas A ver Es que Es que la racha La racha Ojo, ojo, eh Ojo Ojo, ojo Tres No me lo puedo creer Ha matado tres personas este de la racha No me lo puedo creer No me lo puedo creer Entramos aquí dentro Tiramos a la de calor Uno Dos Y... Padre mía, chaval Madre mía Y este por aquí ¿Tú también caes? ¿Y tú también caes? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué partida? Creo que... No sé si estábamos perdiendo que Pero... Ah, el del blindaje Ha tenido que aparecer aquí la persona Con el blindaje Que... Pues no sé Pues es el blindaje, ¿no? Me caigo He reventado la partida Básicamente Hemos quedado 25-2 En un momento Vamos a crear otra partida Y ahora nos vemos Vale, chicos Vamos allá Estamos en el mapa de... Stronghold Y vamos a ir un poquito con... Cuidado porque... La verdad es que ellos van bastante... Bastante, bastante bien Cuidado con este, tío Vale, perfecto No, 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 no No te vas a escapar Ah, que lo tengo detrás Siguiendome desde hace tres años y medio Perfecto, perfecto No sé cómo ese tío me ha esponjeado tanto Pero la verdad es que me ha dado bastante rabia, tío Sinceramente Tampoco os voy a engañar Eso nos están comiendo Pero muérete, tío Pero muérete, tronco Pero muérete Madre mía No se muere Porque es que mirad el minimapa Estamos todos en esta casa Todos, tío Es un poco... Nada, tío Qué rabia, tío Es que juego solo Acabo de entrar en la partida Y mirad ya cómo voy, ¿sabes? O sea Ya acabo de entrar en la puta partida, tío A veces cuando te tocan estos equipos Lo mejor es no desesperarte, ¿sabes? Tomártelo de la mejor forma posible Lo que pasa es que ya más no puedo hacer O sea, no puedo hacer más, tío Ya me he puesto primero en esta partida Ya me he puesto primero en esta partida Pero, o sea Tú me estás vacilando, yo creo Más aturdido que aturdido Te ha ganado la partida Lo que pasa es que está en una situación de la partida Que tiene nuevo B No Vamos Matada a alguien No puedo salir por ahí Que hay tempestad Este es mío, este es mío No Ah, he entrado Me he puesto primero Pero no puedo hacer más, tío Es que he oído a uno con la tempestad al final Y digo Si salgo estoy multísimo bien Qué rabia Bufraín Bufraín